Vamos con más, tercer finalista, segunda vuelta, vamos de nuevo a Chiclana de la Frontera Cádiz, se titula Ante la imagen del Cristo, unos tientos de Delgras y Montorio, Abraham Ruiz, fuerte aplauso. Cuánto anoche es en la plaza. Y amanecen los faroles para rezar. Y amanecen los faroles para rezar. Y amore. 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 Y tú en mí, el Cristo de los faroles, en mi luz y mi consuelo. Y cuando siento una pena, al sol lo so, al cielo, y mi pena la selena. Y cuando siento una pena, al sol lo so, al cielo. Y mi pena la selena. Y mi pena la selena. El Cristo ve. Ey, 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 ey. Los faroles.